Solo y triste Se me ha pasado yo la vida Recordando la tristeza y el dolor Solo y triste y resignado Yo me encuentro Porque nadie me ha tenido compasión Yo le pido al creador del universo Que a mi alma no le tenga compasión Que las faltas que cometa yo las pago Con desprecio, con cariño y con amor Yo prestada solo tengo La existencia Y mi Dios un día me la quitará Ya con eso que has andado Está a mi cuenta Lo que uno hace con su vida pagará Es la meta verdadera de la vida Y en el día en que tendremos que llegar Es más duro saber la fecha exacta Sería muy triste para nosotros el final Es más duro saber la fecha exacta Y en el día en que tendremos que llegar